bueno amigos sean bienvenidos a otro vídeo más y pues el día de hoy un día muy muy inesperado inesperado muy esperado este si imaginábamos que este año esta casa iba a tener techo muy esperado e inesperado así es bueno y miren don antonio el día de hoy finalizó en terminar el trabajo que es colocar las costaneras soldar y todo esto y pues vamos a subir las láminas gracias ahí a todos los suscriptores que estuvieron apoyando para este proyecto verdad que fuera terminado y bien están todos aquí con hormiguitas para subir lo que es la primer lámina con cuidado ahí doña lesbia como se siente cómo estás de emoción emocionalmente otra que ya se está colocando el techo de su casita pues muy contenta porque miren que me imagino que el último día del año se va a poner la lámina verdad va a comenzar un año nuevo con láminas puesta y su casita nueva también si así es y pues bien miren ya se colocó la primera lámina este aquí en la casita de doña lesbia verdad pongámosle que aquí con doña lesbia costó bastante ya que no se reunía el dinero suficiente para colocar su cuidado ustedes ya se hundió ya se hundió la cómo se llama cómo se llama su escalera si la verdad que es muy muy contentos estamos todos porque se tardó bastante pero ya está valió la pena esperar entonces ya está aquí este el techo ya lo estamos colocando verdad ahí para todas las personas les voy a dar un enfoque aquí de toda la casita verdad por si alguna persona quisiera unirse porque todavía faltaría hasta que ponen pongan el techo faltaría lo que es el piso este repello verdad y las puertas de la casita de doña lesbia entonces ahí si ustedes quisieran apoyar verdad sería muy bonito que doña lesbia se le terminara su casita que ya quedaría este con su con su visito con sus láminas que se le están colocando ahorita y con su repello miren así es como está la casa de doña lesbia por el momento verdad entonces la verdad que gracias a los que apoyaron para terminar la casa la pegada del blog y ahorita la lámina y pues el que desea apoyar para el piso para el repello o para alguna puerta están las puertas abiertas se podrían decir verdad ustedes pueden elegir en qué es lo que quieren invertir el dinero aquí con doña lesbia si la quieren apoyar con el pisito con el repello o con puertas y ventanas con el palo va pero mira ya no es necesario y hoy don antonio se vino a la guerra sin soldados que siempre sabe que estamos nosotros apoyándolo ajá también aquí la familia entonces ahí gracias a dios pues acá estamos con todos ahí sí que felices verdad y que mira ya le dio que ya tiene su techito y gracias a los escritores también verdad ajá y miren no se queda ella tampoco con los brazos cruzados aquí está toda la familia apoyando don otto está de arriba y todo hoy está toda la familia están sus hijos todos verdad doña lesbia y apoyando también el anderson jonathan brandon y don otto allá arriba ayudando a colocar la lámina y la verdad que es muy bonito ver que ellos también apoyan verdad no se quedan solo viendo que los demás están trabajando porque aunque no sea proyecto de ellos siempre están ahí colaborando con nosotros verdad miren que claritos de mira desde aquí ustedes como están apoyando ahí hasta aquí hasta allá hasta don otto miren ven ayudando a subir este la lámina junto con doña lesbia me vine aquí para que vean que no sólo para el vídeo ahí están todos miren ven doña lesbia con su varita y todo ahí apoyando bueno pues y ahorita sí ya se ve el avance que ya hay que hace me iba a ir para allá pero mejor dejo que pase con cuidado chicos ya van agarrando la onda vos decías vamos agarrando la onda y es la última que van poniendo para que vean como como quedó la casita realmente se ve hermosa la casa del año mira ya terminamos con el techo de doña lesbia y ya digamos que otro año que viene pues vamos ahí sí que va a recibir el año nuevo doña lesbia con su techo nuevo gracias a dios y gracias a ustedes los escritores que han apoyado este caso yo sé que nunca nos han dejado nunca nos han abandonado bueno ni dios ni ustedes se los agradecemos bastante por ese gran apoyo vamos por la verdad vamos por más vamos por más miren que la verdad qué diferencia y qué bonita se están viendo ya la casita de doña doña lesbia allá está ella apoyando y su esposo arribita verdad y pues la verdad que no nos cansamos de agradecer por todo lo que ustedes han logrado porque también es logro de ustedes todo esto, todos los que apoyaron, es un logro más que sí, aquí está el Anderson es que ella está cuidando la carne la última la última lámina y queda con cuidado ahí uy, cuidado la lámina se siente bien ¿verdad? están bien pesadas se siente y es que están con los guantes ajá imagínate esto, están agarrando ahí con pura y pues ahorita voy ay, sí, doña Lesbia hasta que hay que fresca se siente aquí sí esa lámina es bien fresca esta no debe pasar ni mucho calor está por el sol y cuando hay mucho frío tampoco deja pasar el frío ya pasé mi cama ya pasé su cama no esperó ningún día y el día quiere dormir aquí sí ¿qué hay? con una barriguita y ya calidad ¿para qué más? es la próxima vez que vim a mi cama ay, no creo y ya puede pasarse uno ahora pon una cortina y ya ¿so es cierto? ajá, y una en la ventana calidad y ya está en la cama de vlog ajá, ajá, ajá ¿dónde le pongo la colchoneta encima? sí 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 tengo la mía ajá, ajá, ajá no hay nada extraño no hay nada solo con la única diferencia que ahorita vas a dormir en una casa nueva o en un cuarto nuevo más segura ajá porque vivía en este año una casita como decimos nosotros ¿verdad? literalmente forrada lo que era de los que ellos iban cachando ¿verdad? y hojas de sábana y ahí luego pues gracias a Dios pues se le pasó acá la chidicología que se le colocó en el terrenito y se le hizo una casita de lámina ahí apoyado por Carmen también ¿verdad? pues Carmen donó esas láminas para la casita que se hizo acá y ahora pues bendito sea el señor con su nueva casa que está acá de muchos suscriptores que han apoyado este caso estamos muy felices compartimos la alegría con doña Lesslie a todas esas personas de buen corazón que han hecho posible de darle lo que es la casita este el pegado de bloca el cajón y pues gracias a todas esas personas que se unieron también a lo que es la restauración de fondos para el techo y pues como estábamos diciendo hay un fondito para las personas que quieran apoyar para poner lo que es el piso a esta casa pero eso ya si Dios nos ayuda si Dios nos permite y nos tiene con vida y salud continuaremos en el año 2022 ya para lo que es el piso con muchas bendiciones Dios primero bueno y tal vez ahí ya mañana sí ya mañana a ver si los hijos de doña Lesslie tienen algunas palabras para los suscriptores todo moto vengase para acá mire año nuevo casa nueva mire así vamos a ver si mi señora mi esposa un abrazo de familia un abrazo de familia le entró el combío como se llama de la arena ahí está ahí está toda la familia de doña Lesbia miren miren entonces nosotros ya ahorita vamos a tomar las fotos de doña Lesbia y nos vamos a seguir de este video hasta la próxima pima